Buenas noches a toda la gente que se viene conectando a la transmisión vía Facebook Live mediante la página de los Blu-rays. El día de hoy como verán en pantalla y siguiendo las conferencias, las charlas que tenemos el día de hoy sábado 20 de junio, nos encontramos con Matías Mirabaje, un futbolista profesional que ha tenido trascendencia en equipos importantes aquí en Sudamérica y también a nivel europeo. Matías es un jugador que ha pasado por equipos importantes como el San Lorenzo, el Atlético Paranaense, equipos también como el Once Calas, Argentinos Junior. Mencionaron un equipo aquí en Perú también que tuvo un paso por el Unión Comercio, de ahí también tuvo participaciones en una Copa del Mundo 20 y como le decía ahí en pantalla, nos encontramos con Fernando Griseño, el gerente deportivo del equipo, Francisco Hurtado, el director técnico de las categorías 2002-2003 y Matías, como verán en pantalla, ¿no? Matías, un agrado tenerte con nosotros y muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, acá estamos a las órdenes. Ni bien Fernando me dijo de hacerlo, obviamente tiene un cariño y un aprecio por él y nada, así que agradecido por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, Matías, Francisco, Anthony. Agradecerte Matías por la invitación. Sabes que en poco tiempo que pudimos conocer en Unión Comercio una linda amistad y agradecerte por este momento tan maravilloso que nos puedas brindar a todos nosotros y más aún a la institución, ¿no? Y a fútbol de menores de fútbol Perú. Muchas gracias, como te digo, y todo lo que desea para ayudar y bienvenido sea, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Matías. Un gusto, un placer enorme poder entablar esta conversación contigo, esperando obviamente pues que sea lo más productiva, como siempre lo venimos realizando para el futuro de los chicos, que nos puedas transmitir tus experiencias en el fútbol. Sí, el gusto es mío, como te digo, la verdad que todo lo que sea para ayudar y dar una mano es bienvenido y nada, uno está para ayudar y también, como dijiste vos, uno puede ayudar a los chicos que recién arrancan de todo lo que uno vivió a lo largo de la carrera, ¿no? Así es. Matías, ahí para poder ya empezar, ¿dónde fue tu formación? ¿Dónde fue tus inicios, ¿no? Yo arranqué en lo que es el baby, el baby fútbol, lo arranqué en el Kugami, que es un equipo que son ligas acá que se hacen para después pasar a lo que es la AU, que sería la superior de los equipos de primera y segunda de Uruguay. Arranqué en el Kugami, un equipo del barrio y de ahí fui a Racing. Juan Gandolfo, un elogiador de Racing, me llamó y bueno, como me quedaba cerca de mi casa, mis inicios fueron en Racing y de ahí el más, fue la carrera mía ahí en Racing de Uruguay, ¿no? Tus inicios, me informan, me incomodas, el tema de que tú en Racing debutaste también, en Racing, ¿cómo fue tu debut? Sí, yo en Racing, en Racing, yo tenía 15 años y ya iba a ser pretemporada con la primera, éramos dos jugadores que siempre íbamos a ser pretemporada con el primero y después bajábamos a nuestra categoría y yo debuté a los de 16 para 17, debuté en Racing, en la B, con el técnico mío era Gastón Machado, que me había tenido en cuarta y nada, me subió, yo quinta, dos años de mi carrera la hice con categoría más grande, no de mi edad, cuando yo tenía 16 años, yo ya estaba jugando con los de 18, 19 años y a los de 16, 17 me subieron a la primera y después debutó yo en la A, debutó en el 2008 contra River en la punta de Racing, ahí fue donde yo debutó en la A, ¿no? Bueno, ¿cuántos años estuviste ahí en Racing para después pasar? Porque después tienes un paso para Nacional. Claro, ¿qué pasa? Yo jugué un torneo con la selección de la B, fuimos a Brasil a jugar, el técnico mío fue Pichón Núñez, que fue el campeón de Uruguay, era entrenador de la Copa 1995, que se hizo en Uruguay, era el técnico. Fue el técnico mío y bueno, de ahí tuve la suerte de irme a México, a una escuela de fútbol, se llamaba, ahí en Torrión, en Lerdo, y bueno, la idea iba a ir al Monterrey, a las interiores, pero bueno, no llegaron a un acuerdo y me tuve que volver. Y de ahí como no tenía, ya había arrancado el fútbol acá en Uruguay, en la B de Racing, me llevaron a Nacional, y ahí hice la cuarta división juvenil y le hice terminar un año, y ahí al año me llama Juan Berseri, me llama para empezar a jugar en la primera. Y ahí estuve en la primera, y estuve del 2008 hasta el 2010, y del 2010 pasé a Nacional. Mati, cuando tú estuviste en Nacional, ¿es cuando te convocan a la selección uruguaya? ¿O cuando estuviste en Racing? No, bueno, cuando estuve en Racing, cuando estuve en Racing, jugué a Libertadores. Primero fui al Mundial, después cuando volví, terminé el torneo y ahí habíamos clasificado a la pre-Libertadores, que la jugamos con Junior de Barranquilla. Y de ahí después de la Libertadores sí pasé a Nacional. Ah, después. De ahí fue cuando ya empezaste ya a salir internacionalmente y te fuiste a Salón Secaldas. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el Nacional? ¿Un año completo o dos años? No, en Nacional estuve seis meses nomás. Estuve seis meses porque me llama Juan Osorio, el que fue técnico de México, de la Trica Nacional, de San Pablo, me llamó para que él estaba dirigiendo el Once Calda, que jugaba a Libertadores. Y me llamó para formar parte de su equipo y, bueno, me interesó que iba a jugar una Libertadores y me fui para Once Calda en el 2011. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Once Caldas? Había firmado por tres años en Once Calda y jugué toda la Libertadores los primeros seis meses y después me dijeron que no me podían pagar el sueldo y se declararon en quiebra después y lo compró otro grupo inversor y todo, pero yo ahí ya estaba, me había desvinculado porque no podían con mi sueldo y con los sueldos de los más jugadores. Y me tuve que volver a los seis meses. Jugaste seis meses y de ahí regresaste al Wander's. A Montevideo Wander's, sí. Ahí estuve un año. Un año en Montevideo Wander. En Montevideo Wander, ¿verdad? Sí, en Montevideo Wander. El técnico era Carreño. Estuviste, regresaste y después diste el otro salto importante, creo, de tu carrera, ¿no? En San Lorenzo. De ahí estuve un año en Wander y de ahí pasé a San Lorenzo, sí, en el 2002. ¿En San Lorenzo estuviste cuánto tiempo? Estuve. Estuve dos periodos. Primero estuve como del 2012 al 2014, que me fui a Atlético Planaense. Después volví. Miento. Estuve en San Lorenzo, después fui a Argentino Junior. Un año en San Lorenzo, estuve en Argentina Junior. Después de Argentina Junior me fui a Atlético Planaense de Brasil. Jugar Libertadores también. Y después me volví de vuelta para San Lorenzo. Estuve seis meses en San Lorenzo y me fui a Patronato de Paraná. Patronato. Exactamente. Después de San Lorenzo, ¿verdad? Claro, yo había vuelto de Atlético Planaense y estuve seis meses ahí con el Colón Bautá, que fue cuando salieron campeones de Libertadores. Y ahí en diciembre me fui a Patronato. ¿Panchito? Sí, Patito. A ver, sí, sí, quería hacerle una consulta a Matías. Bueno, tu carrera te ha llevado por distintos lugares de Sudamérica, a distintas partes del mundo. Esa preparación previa, ¿crees que es el producto de lo que te puede haber significado estar en, acomodarte, digamos, a diferentes equipos de Sudamérica, a tener esos pasos importantes en tu carrera? Y yo creo que sí, que la formación hoy en día es todo, ¿no? A mí tuve la suerte de que primero me formaron como persona y luego como futbolista, ¿no? Yo tuve la suerte de ya estar en grupos de primera división con 15 años. Entonces, uno ya era maduro a mi edad. Me ayudaron un montón de jugadores en ese tiempo. Me hablaron cómo vivieron ellos también. Y la verdad que sí, la preparación se va formando. Y yo creo que los formadores hoy en día tienen gran parte de su ayuda, de su conocimiento, para que el jugador no le vaya tan mal, ¿no? Y no se juzgue tan rápido. A mí me ayudó un montón. Como te digo, primero me enseñaron a ser persona y después jugador de fútbol. Me dieron siempre tres ítems importantes, que es la humildad, que siempre hay que tenerla. Nunca hay que olvidarse de dónde uno vino y quién ayudó. La humildad es todo. Después el sacrificio. Tenés que dejar un montón de cosas para poder triunfar. Porque yo me he perdido cumpleaños de 15, fiestas, me he perdido un montón de cosas cuando era joven, adolescente. Y la verdad que sí, que eso fueron la humildad, el sacrificio y el trabajo, ¿no? Trabajo siempre constante, siempre ser el primero y el último en irte. Y nada, y con esas tres bases, creo, claras que las tengas, creo que te va a ir muy bien. Claro, excelente, porque hoy en día, pues, el fútbol en el que están hoy en día los chicos de ahora, que recién están empezando, esos ejemplos son los ejemplos que uno quisiera, pues, como formador, que los chicos aprendan. Tú creo que estuviste, digamos, estuviste en un camino apropiado en el cual te permitió rápidamente adaptarte. Y eso creo que se nota, se refleja, digamos, en tu paso de los años en el fútbol. Te has podido acomodar, digamos, a las diferentes costumbres, ¿no? Estuviste en Argentina, bueno, Argentina hay, creo que, cierta similitud con Uruguay, pero también estuviste, pues, en la India, ahora vas a estar en Bolivia, estuviste acá por Perú. Cuéntanos un poquito, ¿cómo sentiste esa diferencia, no? Porque cada país es totalmente distinto. Sí, Argentina, como bien lo dijiste, es similar a lo que es Uruguay, las costumbres, todo. Después, cuando yo no tuve la suerte de emigrar a Colombia, uno se tiene que adaptar rápido, ¿no? Sí, obviamente, que te cuesta al principio, porque en Manizales creo que había un poquito de altura también, te tenés que adaptar. Como te he dicho, estar siempre fuerte de mente, ¿no? Porque la mente es todo. Es un arma de doble filo, como siempre digo yo, porque si te agarra débil, ya no rendís. Estás pensando en otros problemas y no enfocarte en lo que es el fútbol. A mí me pasó en India, que después que yo estuve por Brasil y todos esos lados, uno se va haciendo más maduro y va agarrando muchas cosas, pero a mí me tocó estar en India, me tocó estar solo. Estuve, 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 mi mujer estaba embarazada, de Perú ya estaba embarazada, y me tuve que ir a India solo porque ella no podía viajar, no podía viajar ella por el tema de que te pedían muchas vacunas y eso, y ella estaba embarazada. Y después nació mi hija, a eso fue, a mi hija yo la vi por videollamada, ¿no? Estuve en el parto por videollamada. Y después yo a mi hija la conocí cuando ella tenía cinco meses. Y cuando yo vuelvo de la India, estuve cinco meses con ella y me fui de vuelta. O sea, no estuve en el año de mi hija, no estuve en el nacimiento de mi hija. O sea, entonces eso fue, es un golpe duro que te da la vida también el fútbol, de todo lo que te perdés, ¿no? Y la verdad fue muy complicado. En India, en los psicológicos no lo pasé muy bien. Sí que tenía todo, porque en India no te dejan faltar nada, vivís como un rey, pero sí tenía esa sensación de que llegar a tu casa o donde estés viviendo y darle un abrazo o un beso a tu señora, a tus hijos, y eso yo no lo tenía por dos años. Entonces, fue muy duro. Entonces, uno aprende también a convivir con eso también, ¿no? Te vas haciendo una coraza y, como te digo, tenés que estar muy fuerte de mente para tratar de sobrellevar eso. Dale, Patito. Sí, ahí seguimos. Después de, Mati, después de Patronato, te vas a Juventud. Y ahí es donde marcas tu... Ahí es donde, perdón, ahí es donde tú marcas tu hat-trick contra Real Potosí, pues, ¿no? Tu actual club. En la Libertadores. Exactamente. En Sudamericana fue. Sudamericana, perdón. Sí, Sudamericana. Sudamericana, sí. Fue como una noche soñada esa. Justo fue el día del zurdo. Fue el día del zurdo. Uno zurdo. Así como hoy día también es el día. Hoy día también es el día. Ah, hoy es el día del zurdo. Está bien. Bueno, está, bueno, está, era el día del zurdo. Bueno, empezamos a jugar una serie complicada porque sabíamos que después teníamos que ir a jugar a altura, 4.060 metros de altura, 4.060 metros de altura, teníamos que sacar la mayor diferencia de goles, ¿no? Para ir tranquilo. Entonces empezamos a jugar un partido duro y después yo de pelota quieta lo abro y ahí hice el primero. Después el segundo fue en el segundo tiempo, que también fue el casi similar de una pelota que me meten cruzada y la empujo. Y el tercero fue de cabeza. Mi primer gol de cabeza también. Entonces fue todo mágico. Y cuando termino el partido, ganamos 4 a 1. Termino el partido cuando me van a hacer la entrevista, que hice los tres goles, me llevé la pelota, todo. Me habían dicho que si yo no sabía que hoy era el día del zurdo, que en realidad yo no sabía que era el día del zurdo. Me había enterado ahí en la cancha. Y me dijeron que había batido un récord. Y yo fui el primer jugador duro en hacer tres goles en un mismo partido en Copa Sudamericana. Entonces eso más todavía a la victoria le dio un plus más a lo individual, ¿no? Y nada, entré en la historia del fútbol uruguayo por hacer los tres goles en una misma competición en Sudamericana. Que también tengo un récord en Racing, que fui el primer jugador que hizo un gol internacional, el primer gol internacional de la historia de Racing. Y a su vez de juventud, esa misma noche, fue el primero que hizo el gol internacional porque nunca habían clasificado a Copas Internacionales. Racing prelibertadores y juventud sudamericana. Entonces ahí fue que dos récords que hice en una misma noche. Así es, Mati. Y después de juventud, ¿te fuiste al Fénix? Después de juventud, me fui a Fénix. Que me llamó Rosario Martínez, me llamó, me llamó, me llamó, me estuve insistiendo. Y bueno, yo quería salir de vuelta y no podía esperar mucho más tiempo. Entonces decidí quedarme seis meses más en Fénix. Y ahí tuve otra sudamericana más, un Fénix, contra Cerro Porteño, que quedamos eliminados. Ganamos una a cero acá y perdimos dos a cero allá en Paraguay. Y después me fui a Unión Comercio, a Perú, en enero del 2017. Que fue cuando nací a vos. ¿Qué tal, Mati? Tu paso acá por Perú. Te mando saludos, el profe Gerardo Carrío. Te mando saludos. Un fuerte abrazo, bendiciones. También estás que no ves. ¿Qué tal tu paso por acá? No, y fue complicado también. Uno está acostumbrado a otras, a otras culturas, a otras cosas. Y bueno, viste que allá Moyo Bamba es casi selva. Y es complicado, viste. Uno no está acostumbrado a tipo ciudades como Lima. Y nada, y como te digo, todo este tema de adaptación. Y nada, como te digo, estaba solo también. Mi mujer viajaba cada un mes, estaba conmigo, 20 días. Después se iba, venía los tres meses. Y así estuve también. Y bueno, me quedé con ganas de seguir un poco más en Perú, ¿no? No solo en Unión Comercio, sino en otros equipos de Perú. Que la verdad el país me encanta, me gusta mucho. No tuve la suerte todavía, pero bueno. Tuviste propuestas también de equipos de Lima, ¿verdad? Creo que tuviste propuestas de equipos de Lima, ¿no? Tuviste propuestas de equipos de Lima. De Lima. No sé. Municipal, Alianza. Cristal. Es que si me llegaron, nunca se concretaron. Porque viste que siempre, ahora hoy en día, hay que tener cuidado también los jóvenes. Que hay mucha gente que juega a ser representante. Y te dicen que tienen acá, tienen allá. Y en realidad cuando uno habla en serio por otro lado, nunca existió esta conversación. Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy en día porque, como te digo, hay muchos que se llaman representantes y la verdad no lo son. No juegan con la desesperación de las personas y eso no está bueno. Pero no, 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 si tuviese la chance de jugar en algún equipo de Lima, iba a dudarlo, ¿no? Porque el país siempre me recibió bien y la verdad que es muy contento de haber estado en Perú. Un país hermoso, ¿no? Una linda amistad también, Matías. Así es. El rey de Lima. El profe Dio se acuerda, el rey de Lima, dice. Así es, así es. De ahí, Matías, después te fuiste a jugar a la India. ¿Qué está el cambio, no? De jugar de Sudamérica e irte a jugar a la India. Sí. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Yo cuando estaba en Perú, con un partido antes de jugar contra Alianza, de Alianza Lima, de local, con Unión Comercio, me enteré que había fallecido mi papá. Y eso fue un golpe muy duro para mí, ¿viste? Porque mi papá era todo, era todo. Entonces, fue un golpe anímico muy fuerte que decidí irme. Hablé con mis compañeros en ese momento, con el capitán, el técnico, y me dijeron que sí, que me fuera. Y sin dudarlo, me fui. Y ya después, una vez que estuve ahí, llegué a lo que fue la despedida de mi papá. Y, bueno, eso me cambió completamente. Ya no quería volver más y ya iba a dejar el fútbol y todo. Y, bueno, volví a Perú y de Perú, bueno, también volví después para atrás. Y después me fui a la India. Yo creo que fue mandado por mi padre porque yo ya iba a dejar el fútbol. Y a los tres meses me llama Miguel Ángel Portugal, que fue el técnico mío que me tuvo en Brasil. Me dijo que había arreglado un equipo de India que me quería en sus pilas. Y entonces decidí volver también porque ahí en Uruguay estaba sufriendo mucho, mucho recuerdo de mi papá. Y, bueno, tomé la decisión de irme para ver si sanaba un poco la herida de la pérdida de mi papá. Y lo de India fue... ¿Jugaste en dos clubes, verdad? Sí, estuve en el Delis Dínamo, que ahora se llama Odisha, que lo cambiaron, compraron otro y le cambiaron el nombre. Antes era Delis Dínamo, ahora es Odisha. Y estuve en Mumbai City. ¿Y qué tal? ¿Y cómo es el torneo por allá? Coméntanos un poco más. Y el torneo... El nivel, mejor dicho, ¿no? Y ese equipo son... Y nada... No tanto el fútbol, no lo viven tanto como los de acá, los de Sudamérica y los de Europa. Porque allá el deporte es el cricket. Entonces el fútbol no lleva a mucha gente. Solamente un equipo que se llama el Kerala Blaster, que es el que lleva a más hinchas. Los estadios son impresionantes. No te falta nada para entrenar, tenés todos los materiales. Y nada, fue una experiencia linda. Exótica también, por lo que fue el país. Y nada, ahí también aprendés a valorar mucho lo que es la vida, ¿no? Porque a veces nos quejamos que con tan poco nos quejamos. Y la verdad que ahí en la India se vive... Los que son pobres, son pobres, muy pobres de verdad. Viven en casas de barro y no tienen ropa, no tienen agua. Se desesperan por un bidón de agua. Entonces uno empieza a valorar y te haces como muy fuerte en este tema psicológicamente, ¿no? Aprendés a valorar muchas cosas. Y nada, ahí en el Daily Dynamo me fue muy bien. Salí entre los mejores tres mediocampistas del año. Y del torneo. Y nada, con buenas asistencias, buenos goles y nada, la verdad es cariño a la gente que me siguen escribiendo. ¿Con premio o sin premio, Matías? No, sin premio. Ahí no. No se va a estar mucho con premio. El premio que uno gana es el cariño de la gente. Ah, sí. Ese es el premio mayor que uno gana. Y ya después de jugar en la India, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Un año y medio? ¿Dos años? Estuve dos años en la India. El primer año en el Daily Dynamo y el segundo año en el país. ¿El torneo cuánto dura aproximadamente? ¿Igualito apertura y clausura o solamente un solo torneo? No, esta apertura y clausura, pero demora casi cuatro o cinco meses, porque cuatro meses capaz, porque son diez equipos nomás. Después de tu paso por la India, ¿regresas de nuevo a jugar a Uruguay, al Racing? Claro, yo tenía chance de irme de vuelta y decidí por la familia, decidí quedarme en Racing seis meses más. Y bueno, ahí volví, estuve jugando seis meses. Y nada, me iba a ir a... Terminé ahí y cuando iba a arreglar en Bolivia y todo, empezó la pandemia. ¿En qué club? ¿De Bolivia? Yo de Racing. Fui en marzo, viajé a Real Potosí, firmé contrato y bueno, justo fue el tema de la pandemia y me agarró para volver de vuelta a Uruguay. Y tuve la suerte de regresar antes de que explotara todo el tema de la pandemia. Así que estoy desde marzo acá en Uruguay otra vez. Bueno, estoy entrenando con un profe amigo, voy de lunes a viernes, dos veces, de mañana y de tarde en el gimnasio. Y después salgo a correr ahí por la Rambla de Uruguay. Como acá el coronavirus está... hay 15 casos en todo el país nomás. Y hubo muchos mapas, ya están casi oscurados. El fútbol vuelve ahora, el primero de agosto vuelve el fútbol. Los equipos ya están entrenando con protocolo. Y el lunes pasado empezó a entrenar la A y ahora el lunes este que viene empieza a entrenar la B. Y todo con protocolo de seguridad. Y el primero de agosto, si sigue todo así, que no aumenten los casos, arranca el primero de agosto. Si no, arranca el 15 de agosto el fútbol ya acá en Uruguay. Y justo vas al Real Potosí, al equipo que le marcaste tus tres goles. Exactamente. Ahí los compañeros, algunos que estaban en ese tiempo, lo recordaban. Así es. Así es, Matías. Matías, una consultita con respecto a esto, de tu paso ahora al fútbol boliviano. Pero, digamos, la institución, momentáneamente, por este tema de la pandemia, ¿ustedes no están entrenándose, no están preparándose como equipo? No. No porque no hay cuerpo técnico. Ah, ok. Ok, ok, ok. Cuando empezó la pandemia, el cuerpo técnico lo echaron. Y entonces están buscando entrenador. Y no sé si lo consiguió o no. Y más te digo, a mí no me han presentado en la página oficial del club porque dicen que quieren esperar que arranque el torneo, como soy un jugador con mucha trayectoria y todo, y quieren tirarlo ahí cuando Anibel arranque todo el entrenar. Claro, claro. Por eso que justamente, de repente, no ha habido, digamos, no han habido los anuncios de tu fichaje por el club, ¿no es cierto? No, porque aparte yo tengo fotos ahí con la camiseta y me dijeron que no la tuviera en las redes ni nada porque no tenían derecho con mi jefe de prensa. Pero querían esperar a que pasara la pandemia y volver a entrenar porque presentarme bien, todo como se ve, porque cuando yo era un jugador de mucha jerarquía y trayectoria, me lo querían hacer de esta manera. Y no que se quede olvidado en el tema de la pandemia. Y no hemos entrenado por Zoom ni nada todavía porque como no hay entrenador, cada uno entrena, ¿no? Me estoy entrenando en Uruguay desde marzo, me estoy entrenando con un profe amigo. Entreno de lunes a viernes, los sábados y domingos algún fútbol, fútbol ocho, fútbol nueve. Y nada, y así me voy manteniendo. Matías, los ambientes del fútbol, el ambiente, digamos, del camerín, de la convivencia día a día, toda tu experiencia por los equipos que has pasado, digamos, ¿cuál es el grupo que tú sientes donde te has sentido más cómodo, la interna del equipo siempre ha sido un ambiente muy positivo para trabajar? Mirá, yo tuve la suerte de que, gracias a Dios, nunca tuve un grupo malo. Sí, obviamente, obviamente no todos son amigos, ¿no? Si son compañeros, siempre obviamente que tienen más afinidad de unos con otros, y siempre el grupo de las cartas, el grupo del mate, el grupo del play, siempre están ahí. Los más jóvenes con los más jóvenes, a veces los más con experiencia de un lado, los jóvenes del otro, a veces se mezclan para los mayores, pero no. Sí, obviamente, los grupos a veces son muy difíciles de llevar, ¿no? Porque siempre hay un cabeza negra, siempre en cada equipo. Es el que tenés que medir cómo le hablás, el que tenés que tratar de llevarlo de la mejor manera, porque sabés que es una bomba de tiempo. Entonces, en ese momento tenés que estar frío para que no choquen el grupo, porque vos sabés que un grupo dañado ya no sirve por más nada. Yo creo que las grandes cosas, un jugador, un jugador te puede salvar dos, tres partidos capaz, pero el grupo entero te salvan un campeonato, un descenso, te salvan todo. Entonces, yo creo que la base de todo es el grupo, la unión del grupo, el respeto, el respeto, porque hoy en día, hoy en día se ha perdido mucho el respeto, porque los jóvenes ya no respetan a los mayores. Entonces, yo te digo que yo debuté con 16 años y yo no pedía ni un mate acá en Uribein. No hablaba, si no me decían, podés hablar, o no me metía en conversaciones, no me faltaba el respeto a la gente mayor. Hoy en día se perdió todo esto. El más chico, ya te volvea, te dice cualquier cosa, al más grande, entonces, ya perdió el respeto. Entonces, vos te digo, el grupo así es muy difícil, pero tenés que siempre contar hasta mil para no mandarte una, porque, claro, el grupo si lo dañás una vez que pasa algo, una grieta, ya se rompe todo y en lo que te planteaban antes de empezar el campeonato o el torneo, ya eso no va a funcionar. Quedate tranquilo que no va a funcionar. Claro, porque para un chico, por ejemplo, un chico que recién llega al equipo profesional, desde entrar al vestuario, de repente, no tener el sitio donde sentarte, donde cambiarte, te van diciendo, no te sientes ahí, porque ahí se sienta el más experimentado, ahí, hasta de repente te mandan al baño a cambiarte, entonces, tienes que acomodarte, ir a acomodarte de a pocos y obviamente que tienes que entrar con el pie derecho, pues, el pie derecho en el sentido de entrar con la empatía suficiente con el grupo y obviamente pues ellos te van a recibir, van a recepcionar cómo es tu conducta, cómo te vas comportando, entonces, tú bien lo dices, hoy en día los chicos ha cambiado esto un poco y a veces ya entran con el ego muy levantado, entonces, hay que hacerlos pisar tierra y obviamente que a veces ese pisar tierra a veces les da un contornazo contra el suelo, ¿no? Entonces, es importantísimo que entren con con la educación apropiada. Exactamente, tú lo dijiste, a mí me pasó que íbamos a entrenar a otro a otro lugar y era el ônibus y vos cuando vas en el bus siempre cada uno tiene su tiene su lugar, entonces me hicieron sentar en el lugar del capitán, entonces una vez que me senté en el lugar del capitán me dijo, eh, pendejo, 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 levantate, pendejo, levantate que es en mi lugar y uno me hicieron por gusto mis compañeros los otros, ¿no? Dale, pendejo, levantate que acá no va, acá me siento yo, entonces uno se tuvo que callar la boca a levantarse esperar que se subieran todo y al lugar libre sentarse. Claro, porque uno en inferiores, uno en inferiores, uno en inferiores, como es en su categoría era el desequilibrante, como que lo tenían apañado a la estrellita y todo, te hacen dar un golpe duro que ahí no, ahí en primera son todos iguales, sí, obviamente que cada uno en su puesto tiene que dar lo mejor, entonces te dan esos golpes, trámica la hornera. Claro, es el tema de los rangos también, ¿no? O sea, uno tiene que respetar los rangos, los parámetros para poder ir acomodando. Dale, Patito. Exactamente. Como te digo, si vos entras ahí haciéndote el que vos sos el uno, que sos todo, ¿viste? La verdad, ya entras con el pie malo, tenés que entrar humilde, tranquilo, callado y la verdad que nada, es esa la base de todo, porque una vez que te miran como sos vos, ya te saben llevar y también, como decís vos, el golpe ese que te dan es para que te despierte y que ahí, viste, también, ojo, cuando uno sube también, vos te das cuenta que estás hablando con todos hombres, ¿no? no es la bromita esa que hacías cuando votabas en inferiores y todo, no es lo mismo, entonces, te hacen como es, como dijiste vos hoy, bajar a tierra. Así es. Así es. Mati, el profe Gerardo, el profe Gerardo Carrillo nos envían tres preguntas para ti, la primera pregunta es ¿qué técnico formador te marcó? La segunda pregunta ¿cuál fue tu mejor gol? Y la tercera pregunta es ¿un técnico de palmarés que te marcó? Bueno, la primera, el formador fue Juan Gandolfo que ahora está en coordinador en Peñarol. Ese fue el ojeador el que me, que cuando yo no tenía para el boleto para ir a entrenar me iba a buscar mi casa, me llevaba, me traía para otro lado fue el que también me enseñó un montón de cosas cuando era inferior y yo estaba en la escuelita de Racing. Juan Gandolfo ese fue el formador que me me hizo iniciar en el fútbol en la carrera también porque yo estaba terminando terminando el rugby fútbol y ya jugaba en la séptima edición en inferior en Racing. Entonces él me subió, él me me introdujo en lo que es todo el tema del fútbol. después un ¿tu mejor gol? El mejor gol tengo dos en realidad es uno el mejor gol que hice para no uno es sentimental y otro no. El mejor gol que le hice fue a Boca a la bombonera que metí a un centro de Tocualurti y la calcé en el aire de golea y tal y ese fue un golazo que para mí fue uno de los mejores que hice y lo sentimental fue ese mismo ese mismo día era el cumpleaños de mi papá ese mismo día justo el gol a Boca y el otro que me marcó fue ¿qué pasa? en India mi hija nació un viernes 15 y yo jugué un domingo 17 y no me dejaron volver y este domingo 17 ganamos 3 a 2 en la primera fecha e hice un gol y ese creo que fue el gol más sentimental y más bonito que me tocó más que fue el nacimiento de mi hija y la victoria contra uno de los equipos fuertes ahí del Punecito y después un técnico técnico bueno tuve varios técnicos técnicos muy buenos pero uno de los mejores que tuve fue Juan Carlos Osorio el de Once Caldas el colombiano este fue uno de los mejores técnicos que tuve Mati ¿y qué nos puedes comentar sobre tu experiencia en el Mundial en 2009? y eso fue muy bonito ¿no? porque yo no no había jugado al sudamericano yo hicieron una ronda de pre-seleccionados y nada uno era nuevo si bien los conocía a todos porque somos éramos todos de la misma categoría y estábamos jugando en primera la gran mayoría y ya lo había enfrentado en inferiores era como nuevo porque el grupo ya estaba formado todo y nada tuve que meter el doble que los demás el técnico mío era Diego Aguirre en ese tiempo y nada tuve la suerte de ser convocado y el Mundial bueno representar a tu país sea juvenil o sea grande creo que es un orgullo ¿quiénes jugaban? fuimos a otro país nuevo de conocer ¿quiénes jugaban ahí en ese momento? ¿cuándo estabas ahí? ¿qué jugadores estaban ahí en ese momento? estaba Abel Hernández Abel Hernández Estaba Eribe Udés Nicolás Lodeiro Diego Rodríguez que estuvo en Independiente en México ahora está en Defensa y Justicia creo después estaba Milito Silva que está en Estados Unidos que jugó mucho tiempo en España estaba Lele Cabrera Martín Campaña ¿quién más estaba en esa selección? Mauri Pereira Jonathan Huberreta Vizcaya Gastón Ramírez El Morro García teníamos la verdad que era una de las mejores U20 que estuvo Uruguay en el mundo esta la de Malasia también fue una de las que mejor fue la de Malasia para mí la del 97 Nicolás Oliveira Sarayeta pero nosotros teníamos teníamos un equipazo ahí en ese tiempo quedamos fuera con Brasil en octavos ¿en qué club fue tu qué club fue tu mejor momento futbolístico? en Racing cuando arranqué cuando fue pre-libertadores y la libertadores ahí fue tu mejor momento ¿alguna lesión que has tenido? y en India ¿no? en India fue espectacular no lesiones gracias a Dios nunca me rompí un tobillo una rodilla nunca una operación nada solamente la distensión ni me desgarré imagínate nunca me desgarré en mi vida son solamente distensiones que viste cuando el músculo se tira demasiado o tiene mucha carga se siente un poco pero nada más no más de 15 días fuera Matías una 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 pregunta ¿qué tanto qué tanto consideras tú has sacrificado de tu vida familiar de tu vida social para poder ser futbolista profesional cuánto cuánto crees tú que te ha costado perder el tiempo digamos no perder el tiempo no o sea que la familia pierda ese tiempo contigo digamos yo creo que más del 70% 80% porque es un sacrificio enorme ¿verdad? es lo más grande que sí que cuando vos querés ser futbolista perdés mucho familia amigos no te decía yo que cuando mis amigos estaban iban a los cumpleaños de 15 que se hacían fiestas y todo yo me quedaba durmiendo en mi casa mis amigos salían a bailar y yo me quedaba durmiendo en mi casa mis amigos tenían cumpleaños esta tarde y yo iba un rato y después me iba para mi casa entonces después cuando 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 te vas del país también dejas a tus padres tus amigos tus hermanos tus sobrinos dejas todo a veces obviamente la familia también es una que forma uno que también la dejás de lado también porque también cuando tenés que concentrar cuando tenés que irte a veces yo en India pasé dos años solo por todos estos temas de que no podía viajar mi mujer pero a veces yo me iba 10 días afuera de mi ciudad volví a los 10 días porque de una ciudad me iba a la otra y de la otra recién volví a a Delhi donde vivíamos nosotros y es complicado vos si querés ser profesional y querés querés ser alguien en lo futbolístico tenés que ser sacrificado tenés que dejar muchas cosas de lado pero ojo mirá que después siempre tenés tiempo para hacer algo siempre hay tiempo pero el tiempo lo tenés que hacer cuando ya estés establecido en un contrato de 3-4 años que yo sepa que estás bien tanto lo económico porque creo que todos los chicos que jugamos al futbol y bueno nunca tuvimos la suerte de nacer acá en Uruguay en cunas de oro ya con papás de plata o papás de jugadores son muy pocos todos los que empezamos abajo siempre estuvimos en un barrio muy humilde de humilde a pobre entonces cuando tenés que llegar a primera no en tu primer sueldo sino siempre hay tiempo para ayudar a tus padres que son los que siempre gracias a ellos unos también arrancan todo esto y nada como te dije hoy la humildad el sacrificio es el trabajo el sacrificio está todo esto que hablamos recién y ese sacrificio que tú has a lo largo de tu carrera obviamente que ha tenido las recompensas que tú buscabas ¿cierto? exactamente yo quise jugar en primera más te digo tengo una anécdota cortita yo estaba jugando en Racing Inferiores y tendría 14, 15 años fui a ver Racing Peñarol en el estado Centenario entonces yo estaba tendría 16 años y le dije a mi hermano a mi hermano grande me llevó a ver Racing Peñarol le dije espero jugar acá algún día algún día te pude jugar acá en el estado Centenario y a los dos años pude jugar en Racing contra Peñarol en el estado Centenario dos años después si te proponés toda la cabeza te lo proponés llegás siempre tenés que estar positivo porque cuando vos pensás positivo atraés cosas positivas si ya estás negativo ya estás perdiendo o sea vos tenés que tener lo firme en la cabeza positivismo y hasta que no logres esa meta no dejar de trabajar y de confiar siempre uno tiene que tener fe en lo que decimos como persona y como jugador yo siempre digo siempre uno tiene que ser primero la confianza de la persona cuando vos sos alguien en la vida ahí sí después se viene todo el tiempo lo primero tiene que ser alguien en la vida tiene que ser buena gente buena persona humilde llegar a la gente porque mirá que el futbolista también vive de la gente y se piensa que no el futbolista vive de la gente entonces uno se tiene que que deber a la gente porque muchos se olvidan pero la gente es la que siempre está y vos si te tenés que quedar 30 minutos filmando autógrafos ¿sabés? qué feliz hacer una persona filmándole un minuto en más que de tu tiempo ¿sabés lo feliz que hacés? entonces no te no te puedes olvidar de dónde nació así que nada esto es lo lo primordial todo como persona excelente Mati Mati creo que creo que ha sido creo que ha sido muy muy agrado poder este poder compartir este momento ¿no? con todos los los chicos del club la institución el fútbol de menores de acá en Perú agradecerte la invitación enormemente agradecerte por la linda amistad que nos tenemos a pesar de mucho tiempo que ya ha pasado que nos conocimos en Unión Comercio tanto como el profesor Gerardo el profesor Fernando ¿qué consejo le darías a los chicos de los Blue Rays y a todo el fútbol peruano? Esperá como te digo creo que ya capaz que soy reiterativo pero sí que sean respetuosos con quienes lo están enseñando porque lo más grande que te están enseñando ya lo vivieron a eso o sea tenés que escuchar aprender a escuchar aprender también a las cosas que te dicen cuando el que te está enseñando tu profe te está enseñando tenés que ser respetuoso y callarte la boca y atenderlo porque el hombre ya pasó por todo eso y por algo está ahí parado enseñándote no es que uno era pasó por la calle le hicieron vení que necesitamos un entrenador estudió todo para que fue jugador de fútbol o no pero sí estudió está ahí está preparado para ir y para enseñar entonces tenés que ser humilde buen compañero no 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 ser deseando que te toca en un momento estar en el banco deseando que al compañero que juega en tu puesto que le pase algo para que vos puedas entrar eso no es mal compañero como te dije hoy tiene que ser un grupo unido siempre brindándote al compañero a la institución que es la que te estás representando y ser humilde trabajá fuerte trabajá duro que a todos nos llega con metas claras metas claras y nada ponerte un objetivo hay que ponerse objetivos y metas en la vida y luchar y ser sacrificado siempre en buena ley y que vas a tener que entran tranquilos que lo van a lograr unos tardan muy poco otros tardan mucho pero a la larga siempre van a triunfar entonces les digo que con mi humilde opinión porque yo no me considero que sea nadie no me considero un tipo que también dé consejos por la vida sino que uno lo vivió y que para uno no vuelva a por meter los errores que uno hizo yo también me he mandado algunas en el fútbol y en la vida entonces para que no yo le hablo a mis hijos también que no son jugadores de fútbol porque tengo nenas pero sí en la vida para formarlos como personas también porque eso eso es lo que queda el jugador de fútbol puede quedar pero la persona que te encuentres con alguien y dice ah mirá Matías sí mandalo un beso grande fenómeno como persona buena gente eso es lo que queda porque después el jugador puede quedar en la historia pero después se va se va a venir siendo la persona siempre queda entonces respeto sacrificio humildad y mucho trabajo y respetuoso siempre eso es lo que lo que le podría decir a tu chico y a los que recién están arrancando muchas gracias Matías ¿algo Panchito? sí agradecerle también a Matías por su disponibilidad por su tiempo un gusto haberlo conocido aunque solamente por este medio no he podido conocerlo pero muy explícito muy certero en sus apreciaciones porque es lo que pasa hoy en día con los chicos muchos chicos a veces llegan digamos con los aires por arriba y piensan que ya ganaron todo cuando recién están comenzando siempre es bueno que los chicos empiecen con la humildad y trabajando muchas gracias Matías por tu tiempo y muy gentil por tu palabra no el gusto es mismo agradecido también por la invitación uno siempre es agradecido y cuando más puede ayudar mejor porque no tuve la suerte tampoco de que me ayuden así y también se sentaran a hablar y constantemente y nada espero que les sirva de algo y ojalá que les vaya bien ahí yo siempre lo sigo ahí también a Nando siempre lo sigo ahí que va subiendo cosas y eso de los Blu-ray así que nada ojalá que les vaya bien y que puedan puedan todos lograr sus metas y sus sueños gracias Matías gracias Matías muchos éxitos que pases un feliz día padre muchas gracias igualmente escuchá dejame saludar ahí al club a todos los Blu-ray ahí y nada a todo Perú que la verdad es un país hermoso que gracias al fútbol lo pude visitar y nada que se le cumplan todos sus deseos y nada cualquier cosa estamos acá a las órdenes gracias Mati muy agradecido que nada que pasen bien ok gracias chau nos vemos chau chau cuídate Panchito nos quedamos un ratito dale Patito si una bonita charla con Matías una bonita charla hablando de todo un poco creo que mucho hablando de la formación de menores hablando se expresó muy bien de sus técnicos y las personas que lo ayudaron en su momento en sus inicios así es bueno se nota una persona bien sencilla y en la sencillez muchas veces pues está la empatía de la persona muy franco muy honesto un tipo muy correcto y ahí está sus logros en el fútbol ha sabido manejar bien su carrera creo lo ha llevado a jugar en dos equipos en un grande de Argentina como es San Lorenzo entonces ha jugado su selección su 20 es un espejo que los chicos también pueden pueden mirar y tratar de emular o de imitar en la carrera sí claro claro que sí Panchito hoy por hoy como él lo dice a veces los chicos no son muy agradecidos por lo que los técnicos les podemos brindar yo estoy muy convencido de que cada técnico solamente como él lo dice la persona es lo más importante para uno mismo ser reconocido que tal profesor que tal es buena persona es esto es el otro apoya todo por el bien de los chicos muchos chicos creen porque ya están jugando en tal equipo ya creen que van a ser futbolistas profesionales y eso él mismo lo dice que hay que luchar por los sueños hay que ir paso a paso y con la humildad del caso claro para los chicos ahí que puedan estar conectados uno tiene una carta de presentación una es tu carta de presentación en lo deportivo pero más importante aún va a ser la carta de presentación cómo eres tú como persona qué clase de valores tienes tu conducta todo eso es importantísimo porque a la hora a la hora cuando tú llegues a una institución nueva te van a te van a pedir referencias o van a buscar las referencias en tus técnicos justamente tus técnicos oye qué tal este chico sabes qué me ha llegado Fernando me ha llegado este chico tú lo has tenido qué tal es sí muy bueno pero como qué como persona como jugador de los dos lados entonces eso eso es importantísimo en el camino a seguir claro Pancho como tú lo dices pero también hay que ver hay muchos factores muchos factores también los mismos chicos creen que el técnico porque no le toma la importancia del caso tenerlo ahí en el banco de suplentes y los padres también comentan el chico tiene que ser titular porque mi hijo veo que es mejor que el otro y ha pasado en muchas instituciones no solamente en los blues y creo que tú también cuando has estado en otras instituciones también te ha pasado lo mismo y eso a veces hay que corregir mucho de eso los padres ponen en contra a los técnicos entonces hay que ir mejorando todo esto para el crecimiento del chico así es claro es muy cierto Fernando muchas veces digamos en la carrera del chico en la formación del chico mejor dicho muchas veces hay momentos en que en que los padres pueden interferir un poco con la toma de decisiones de nosotros como formadores pero obviamente pues ellos tienen que tratar de tener tolerancia a las decisiones eso no quita que de repente tu momento cuando te llegue el momento vayas a poder desarrollar toda tu capacidad todas tus cualidades muchos chicos yo he tenido me ha sucedido a mí muchos chicos que los he dirigido y de repente eran suplentes no tenían la posibilidad de jugar esos fueron los que llegaron a primera y los que estaban jugando titulares no llegaron de repente llegaron una liga dos o una copa perú pero es que es que la tolerancia supiste captar trabajaste y alcanzaste tus metas entonces en eso hay que enfocarse bastante que los chicos tienen que darle parejo a esto darle parejo muy parejo y trabajar con mucho esfuerzo Panchito como dice Matías el respeto hacia el técnico hacia el formador y eso te comento el inicio de este año bueno algunos chicos X estaban en otros clubes ni siquiera se acercaron a saludar tanto a mi persona como el profe Gerardo como el profe Fernando algunos algunos entonces creo que eso es es de la persona ¿no? eso pero también viene creo desde casa ¿no? inculcar los padres de familia decir ¿sabes qué? agradece a la institución que te brinda muchas cosas o bueno lo bueno o malo que te brindó ¿no? pero a veces los chicos no son agradecidos y eso hay que corregir ¿no? claro eso es un tema también de formación de educación muchas veces son detalles que los chicos a veces no lo toman en cuenta porque es importantísimo esa parte también porque uno analiza uno es analítico va llegando por ejemplo los momentos que tú dices ¿no? al comienzo de año de repente están llegando chicos nuevos como yo por ejemplo ¿no? yo llegué acá a la institución soy nuevo en este año en la institución en la cual me siento muy cómodo trabajo muy bien me siento feliz de pertenecer a los Blu-Ray y llegaron chicos a probarse por ejemplo de instituciones en las que yo los he tenido antes entonces a veces esos detalles pues se notan ¿no? que acá está el profe de repente yo me porté mal tengo temor de acercarme piensa que uno pueda tomar represalias ¿no? entonces por eso pero también pero Panchito la persona ¿no cierto? claro Panchito pero también los chicos no se dan cuenta ¿no? porque igualito se van a otras instituciones no se sabe que de repente no sé es un decir nos vamos a otra institución nosotros no sabemos si nos encontramos ahí los chicos y ahora ¿cómo lo pueden tomar? así es ¿me entiendes? y el fútbol es muy chico ¿no? el fútbol es muy chico y todo se conoce quién es quién ¿no? y todo da muchas vueltas ¿no? así es exacto o sea y así de repente nosotros no podamos tener los ojos en todas partes los chicos tienen que entender que nosotros tenemos de repente en una institución un amigo tenemos un compañero que nos va a pedir informes oye este Patito acaba de llegar este chico Pancho acaba de llegar este chico tú lo has tenido y nosotros damos la referencia entonces es importante siempre muchachos mantener una línea de conducta apropiada en todo lo que hagan chicos en todo lo que hagan es la base de su hoja de vida digamos ¿no? de su currículo porque mañana más tarde más adelante el día que ustedes van a llegar en algún momento a la profesional siempre es importante que esa hoja de vida no se manche con ningún detalle porque es importantísimo mantener una conducta siempre apropiada así es Panchito Panchito ya para para concluir todo ahí para ir cerrando mejor dicho cerrando se cierra el choco agradecer a todo el público en general que nos están viendo agradecer a Matías Mirabaje es un gran amigo que estuve la oportunidad de conocerlo en el 2017 en Unión Comercio y muchos anécdotas estuve con él el profe Gido de repente en algún momento lo contará nos hicimos muy amigos muy amigos en poco tiempo como él lo dice y bueno desearle a todos los padres de la institución para mi padre para todos los padres del Perú desearle un hermoso día que la pasen de la mejor manera y nada un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos así es igual yo también me auno a tus saludos para todos los padres de la familia de Blue Ray para todos los padres en general que pasen un bonito día mañana en unión de la familia y que sobre todo lo podamos pasar bien de salud que es lo lo principal en estos momentos difíciles que estamos atravesando un abrazo para todos y bendiciones un fuerte abrazo muchas bendiciones en los brazos cuídese